Bienvenidos al módulo de Menores y Derecho, una perspectiva interdisciplinar. En esta ocasión nos ocuparemos de la reparación de menores en la Corte Penal Internacional. Soy Carlos Gilgandía, doctorando en Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. En este módulo sexto dividiremos dos partes, la general y la especial. En la general hemos de decir que la infancia es aquella época que jurídicamente las personas son menores hasta el cumplimiento de los 18 años, aunque la capacidad gradual de madurez es paulatina. Es de los periodos más vulnerables para el ser humano. Junto a la vejez, pues está expuesta a un mayor riesgo social. Por eso es un grupo endeble que necesita de una mayor protección y defensa de sus derechos reconocidos, tanto en instrumentos internacionales como en términos de la Corte Penal Internacional. Organización Internacional surgida en el año 1998 y puesta en marcha a partir del año 2003. Los menores podrían ser víctimas de crímenes internacionales que les provocan daños físicos y psíquicos, incluso generan un trauma transgeneracional. Hasta la creación y puesta en marcha de la Corte Penal Internacional, los menores y también víctimas en general, no pudieron defender sus derechos en la jurisdicción internacional penal, principalmente porque los tribunales predecesores a la Corte Penal Internacional, como Yugoslavia o Ruanda, por ejemplo, impartían justicia clásica, es decir, aquella que se centra en el crimen y en el criminal, pero no las víctimas. Sin embargo, la Corte Penal, con jurisdicción complementaria a los nacionales y con aspiración de universalidad, reconoce a la víctima como sujeto de derecho, concediéndole de participación y el de reparación. Nos interesa centrarnos, pues, en este último. El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional y regula el derecho de reparación en el artículo 75. Es, pues, un derecho estatutario. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional lo ha reconocido como derecho humano, siguiendo la línea de la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y varios instrumentos internacionales de protección y defensa, a su vez, de los derechos humanos. Son tres las modalidades de reparación regladas en el Estatuto de Roma, restitución, indemnización y rehabilitación, pero no es una lista cerrada, que de forma conjunta constituyen el concepto de reparación integral, concepto este que permite de forma holística mirar a la víctima, ya sea por medio de una reparación individual o la colectiva, en el caso de la comunidad, afectada. Todas estas modalidades de reparación que he comentado podrían hacerse efectivas de manera única o combinada para resarcir los daños físicos, morales y materiales ocasionados. En este caso, la víctima de crímenes internacionales hemos dicho que es el menor sujeto pasivo evocado por medio de la siguiente frase preambular del Tratado de Roma, las generaciones presentes y futuras, interpretando por el adjetivo futura a los menores, pues son los que ascienden hacia el porvenir. Así pues, a la hora de conceder reparación, las salas de la Corte Penal Internacional, compuestas de magistrados y magistradas, habrán de hacer énfasis especialmente en la edad de la víctima, como es el caso de los menores. Para ello, habrán de criarse por el santo grial de los menores, el principio del interés superior del menor, tanto la modalidad y dimensión de la reparación como la fase de reparación del procedimiento penal del tribunal en su conjunto. A continuación, veremos la parte especial de este módulo.